Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Esta es una nueva ocasión y una nueva oportunidad para compartir otra lección de Un Curso de Milagros. Soy Corina Garrido desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Cori Bella? Muchas gracias por estar aquí. Hoy toca la lección 85. Estamos en nuestro segundo repaso y hoy el repaso es de la lección 69 que dice Mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Y la lección 70 que dice Mi salvación procede siempre de mí. Adelante, Cori Bella. Muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar y repasar algo que ya hemos estado viendo y esta lección 69 nos lleva a la siguiente idea a trabajar. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Esos resentimientos, los resentimientos que permito abrigar, me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver. Entonces, estos resentimientos, hermanos, son una trampa. Habiendo reconocido esto, nos preguntamos, ¿y para qué los voy a querer? ¿Para qué querría yo esos resentimientos? Los resentimientos nos mantienen en la sombra, nos mantienen en la oscuridad y ocultan la luz. Entonces, los resentimientos nos hacen daño. Ahora, una idea muy importante que se destaca en la lección es que los resentimientos y la luz no pueden coexistir. O estamos en la oscuridad del dolor y el resentimiento, o abrigamos la paz de la luz que somos. Pero la luz, dice, y la visión tienen que unirse para yo poder ver. Y para poder ver cuál es la condición, tengo que soltar los resentimientos. Quiero ver y será ese el medio por el que lo lograré. Las aplicaciones concretas de esta idea se pueden hacer de la siguiente manera. Uno, que no haga de esto un obstáculo a la visión. Dos, la luz del mundo desvanecerá todo esto con su resplandor. Y tercero, no tengo necesidades. Lo que quiero es ver. La segunda lección que estamos repasando el día de hoy, hermanos, dice lo siguiente. Mi salvación procede de mí. Hoy reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí porque es ahí donde está su fuente. No ha abandonado su fuente, por lo tanto, no puede haber abandonado mi mente. Dejaré de buscar mi salvación fuera de mí mismo. No es algo que se encuentre afuera y luego tenga que traerse para adentro. Se extenderá dentro de mí y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en sí misma. Se nos proponen las siguientes variaciones para el repaso de la lección 70, esta segunda lección del día de hoy. Estas son las variaciones. Primero, que esto no me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. Segundo, no permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Y por último, la tercera variante, esto no puede privarme de la salvación. Adelante, Jenny. Gracias, Corita Bella. Súper lindo, ¿no? Estamos en un repaso de estas lecciones, ya lo habíamos visto antes. Pero sí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos resentimientos, rabia, por situaciones que nosotros hemos interpretado, recuerda, ocultan la luz. O sea, la luz es el amor. Ocultan la paz. Ocultan tu felicidad. Entonces, estamos como cuando vamos al mar y hay muchas olas, nos empuelven y nos quedamos en esa situación que lo único que nos permiten es estar en soledad, estar en angustia, estar en tristeza, estar en tensión, en estrés, en preocupación. Bueno, y eso se convierte en un círculo vicioso y a veces nuestra vida se va enfocando en eso y el día de hoy podemos decir, mira, estoy con cáncer, tengo enfermedades, mi relación no me va bien con mi pareja, mi relación no me va bien, el trabajo no me va bien. No, ¿por qué? Porque estamos en esa sombra, en esa oscuridad constantemente. Y eso es como una piedra que no nos permite ver la luz, no nos permite ver esa paz que nosotros somos, porque eso está dentro de nosotros, ¿no? Por eso dices, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Y hay una frase que dice, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Entonces, de verdad, seamos conscientes y liberemos esos planes que son del Ego. Lo único que nosotros somos es amor, somos paz, somos tal como Dios nos creó. Entonces, cuando nosotros empezamos a entregárselo al Espíritu Santo, perdonamos esa idea errada, es como que se va limpiando esa nube y nos permite ver un cielo celeste y radiante, ¿no? Así mismito se nos empieza a abrir todas esas posibilidades de amor, de alegría, de paz, y empiezas a traer situaciones, experiencias, desde ahí que somos. Qué bonito, ¿verdad? Esta lección es tan linda que es importante que lo practiquemos. Practíquenlo, de verdad, practíquenlo. Y una consecuencia de esta lección es, mi salvación procede de mí. El aceptar, el borrar esas ideas, dependen de mí. Yo decido, yo elijo qué pensamiento sostener, qué creencias decir, sí, voy a creer en esto y no. ¿Verdad? Tenemos tantas informaciones en nuestra mente que el día de hoy, lo que hacemos, reaccionamos, reaccionamos, reaccionamos desde el Ego, ¿no? Entonces, cuando dice, mi salvación procede de mí, procede de mí. Pero se lo voy a entregar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego esta idea. Permíteme ver desde el amor. Permíteme ver desde la paz que soy. Permíteme ver desde esa visión de Cristo. Y es ahí donde todo se va a ir liberando y empiezas a tener una vida llena de paz, llena de alegría, ¿sí? Estas dos lecciones están muy bonitas. Gracias, Cori, de verdad, por traer esta lección tan hermosa. Y, bueno, vamos a cerrar esta lección. Mi querida Cori, ¿deseas algo agregar a esta lección? Sí, lo que quería mencionar es que en estas dos lecciones, en verdad, se nos está invitando pasar de la inconsciencia a la conciencia. Es decir, cuando yo me dejo arrastrar por mis resentimientos, estoy en ese lado inconsciente en el que simplemente creo, es una creencia, que soy una víctima y soy una hoja que el viento puede llevar y hacer y deshacer y simplemente no tengo rumbo. Esa es la inconsciencia. Pero acá básicamente se nos está mostrando, se nos da a entender que yo soy quien elijo. Entonces es desde mi inconsciencia en que siento que no elijo nada y que soy una víctima, es pasar y evitar la conciencia de que yo soy quien permite los pensamientos. Entonces yo voy a elegir el resentimiento o voy a elegir la luz y la visión de la verdad. Y para hacer eso, tengo que hacerme consciente de que yo soy luz, de que eso que yo busco, esa paz que deseo, ese gozo al que aspiro, ya está dentro mío, porque la luz soy yo, no estaba afuera, no la tengo que buscar afuera. Pero eso implica dar un paso a la conciencia de ser. Eso, mi amor, es lo que quería mencionar para terminar la dimensión. Así es, tal cual, Cori Bella, gracias por ese aporte muy valioso. Gracias a cada uno de ustedes también por estar, por seguir la página, por seguir estas lecciones de Un Curso de Milagros. Nuestra única intención es seguir entrenando esta mente. Una mente bien entrenada puede lograr cosas maravillosas. Una mente no entrenada no puede lograr absolutamente nada. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos. Gracias, Corita. Gracias, te amo.